Dominio en el escenario, un influencer con el miano, el tipo está en el tope, que llegue al alma y la voz del pueblo, ¡márchale! ¡Verónica, bella pelotera! Y como es de costumbre en Pégate y Gana con el Pachá, simplemente traer lo mejor. Desde el país de la eterna primavera, Colombia, sube al escenario, el Pepo. Quiero tener una princesita como Mario, lléname los bolsillos de dinero como Mario. Un decrement, un castillo como Mario, pero sé millonario, ¿sí cómo lo hace Mario? Mario, como Mario, como Mario, como Mario, como Mario, como Mario, como Mario. Quiero tener una princesita como Mario, lléname los bolsillos de dinero como Mario. Un decrement, un castillo como Mario, pero sé millonario, ¿sí cómo lo hace Mario? Con los míos nadie en dobla, nosotros somos visionarios como con los tenillotas. Yota, mi poro, cero yota, y el que se pase de rana lo bajamos por los botas. Estoy lleno de ponies con las malas, Luigi me pasa un contacto de pura cigarro, pura lloría, hasta gama, hasta gama, me siento como Mario, subiendo en libertad. Yota, mi poro, cero. Me salió cachonda, lo hicimos en su castillo, qué onda, y ahora está encantada con mi monga. Quiere choca, quiere choca, la princesita quiere todo adentro, me salió cachonda, lo hicimos en su castillo, qué onda, y ahora está encantada con mi monga. Como Mario, como Mario, el Joe Javi, otra más de colombianos de Mboxer, arroba el pepo mío, el pepáura, DJ Jack, sigue poniendo tu embo. El tonto que se va a pegar aquí en la calle, de Colombia me prende, José Payare, con la zona, con la zona. Baby, que a mí me gustas tú, por más que disimuleme, delata la actitud, te busque por la red y manda la solicitud. Baby, monta un viaje, me tiene como Goku, en una nube, 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 en una nube. Tengo una nube, en una nube. Vamos, vamos. Tengo una nube, en 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 una nube. Vamos, vamos. Tengo una nube, en 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 una nube. Aquí llegó tu salajín, yo avión a mi gente y damas, me tienen una nube volando, te tengo ganas. Ese culito que tú tienes en mi metrama, me tele-transporto, pero pa' tu cama. Y que ya se armamos un party en tu casa, yo me pongo chilling, vamos a ver qué pasa. Te quiero tranquila, no es una amenaza Esa rica carne, yo la quiero en braza Yo no tengo licencia, pero me monte en tu nube Dime cuál es tu fusión, que ese poder suicida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!